19 y 20 de enero El Pepe y la Superbanda Gdienta Vamos a estar en Catamarca y en La Rioja No te lo podés perder El Pepe y la Superbanda Gdienta en vivo Por primera vez en Catamarca y en La Rioja Los esperamos a todos 19 y 20 de enero Chau, nos vemos